Noche violenta. Allá en el Ojo Chala, amigos, estaban platicando de todo un poco a mediodía donde era Vitalina, cuando se apareció el Teniente Gallo todo asustado, ¿verdad? Armado hasta las encías, por no decir hasta los dientes, pues. Hay que dar la voz de alarma. Sin pérdidas de tiempo. ¿Se está quemando el río, va a decir? No, acabo de recibir por telégrafo y por teléfono la noticia de que tres peligrosos criminales, asesinos, ladrones, violadores, se han fugado de la cárcel. Y están armados, según parece. Ve, 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 ve. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Pues lo que tenemos que ver es que todo indica que vienen en esta dirección. ¿Cómo? Están hambrientos y desesperados y son capaces de todo para conseguir lo que necesitan, hombre. ¡Ay, las tres divinas personas nos favorezcan! Y ahora, Teniente, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues miren, hay que tomar todas las medidas de precaución. Todas las medidas que sean necesarias. Pero, pero, Teniente... Cerrar bien las puertas, por ejemplo. No abrir a nadie que no se identifique debidamente. Y si es posible enterrar objetos de valor por cualquier cosa. Pero una cosa, Teniente, me preocupa. ¿Será cierto que vienen para acá? Bueno, ojalá que se desvíen, Aniceto. Pero no lo creo, no lo creo. No lo quiera. Parece que conocen la zona y lo más seguro es que esta noche pasen por aquí haciendo destrozos. ¡Ay, la gana! Pueden robar, violar, asesinar. Así que vos, Aniceto... Sí, 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 Teniente. ...regala voz de alarma. Pero sin alarmar a la gente, ¿oíste? Ya estamos claros. Y eso es como que si yo a la Lupita le pusiera un hijo sin pasonearla. No, ya escucho. No, 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 pero voy a ver qué puedo hacer, Teniente. Claro que sí. Bueno, pues. Amigos, llegó la noche. Llegó la noche como todos los días llega. Y Aniceto, por las dudas, ni la visita fue hacerle a la Lupita, aunque tenía ganas de quedarse durmiendo con la Lupita. O para cuidarla, pues. Pero pensó que tal vez Doña Rosa no iba a querer. Así pues que se encerró bajo siete trancas porque llave no había. Y se quedó, bueno, oído al Cristo, ¿verdad? Esa es la verdad. Ojo al Cristo. Con el corazón en un solo bongón, 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 bongón. En un solo bailoteo. El Teniente Gallo en el comando atrincherado con Toribio, por si las dudas. Pero los tres criminales eran pájaros de alto vuelo y no iban a llegar haciendo ningún alboroto. Así es que entraron por el lado del panteón y a la medianoche. Y se dividieron por el pueblo. Uno de ellos se metió en, de un empujón se metió a la casa de la Petrona, a la mujer de la mala vida, que estaba dormida. Y el bandido delincuente le cayó encima a ella, tapándole la boca. Y se dio gusto al desgraciado delincuente. Se dio gusto su buen rato. Pero cuando ya iba de viaje, ella lo pescó de la portañuela y... Esperate, ¿para dónde vas, papito? ¿Para dónde vas? Son cincuenta. ¡Eh, eh, eh! ¿Cincuenta qué? ¿Cómo que cincuenta qué? No te hagas el famoso, desesperado. Aquí nadie se va sin pagar, no me fregué. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo te voy a pagar, sí, ah? Si te estoy violando, ¿cómo te voy a pagar? Hasta ahora se ha visto eso, ¿eh? Ahora se ha visto. ¡Me tío! ¡Me tío! ¡Tanta violada, el asunto que te envolvió, no me fregué vos! Pero a mí me tenés que pagar, desgraciado. O te llevo sonto, vos ya sabés de dónde. ¡Eh, no, no, no! Esperate, esperate, esperate. Pero pues, pagame, jodido. Esperate, no me la jale, no me la jale. ¡Eh, espérate! Que no ves que no ando reales, ah. Cuidado, no me la jale duro, hombre. Mira, yo no tengo que ver. Pero yo no me puedo poner a trabajar aquí de malde. Así que si no andas reales, vas preso, hombre. Pero ¿cómo, cómo que voy preso, ah? Ah, que no ves que te puedo matar. Ah, si a mí sí me antoja, te puedo matar. Ya tú, pues, una matadera como las peludas. No me fregué vos, ¿eh? Que no ves que, que vale más paloma en mano que cien volando, como ha dicho el dicho. Ah, a ver, pasé, vámonos al comando, desgraciado. O me pagás, o te quedás peso, o te la corto, hijo. Que te la corto, que te la corto. ¡Sóltame! Que te la corto, que la corto, ya. Que salió cantante, ¡sóltame! Que te la corto, que te la corto. Amigos, así, así como lo están oyendo, sin quererlo, fue como sufrieron la primer baja los bandidos. Salado el pobre que, habiendo tantas mujeres en el ojo chal, se le antojó caer y violar a la Petrona, que de eso vive, pues. Bueno, cuando la Petrona llegó donde el Teniente, con el violador remolcado, ya eran casi las 12 de la noche. Dios mío, vine con cita, Dios mío. ¡Teniente! Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues. Ajá, entonces, Petrona. Ajá. Mira, te voy a decir una cosa. Muchas gracias, muchas gracias, pero este es un criminal peligroso. ¿Sabes cómo le dicen? No. Le dicen el 7 pulga. Y debe 14 muertes, ¿oíste? No, 14 muertes. ¡Date clara de eso! 14 muertes y 50 pesos que me debe a mí, Teniente. Teniente, ayúdeme. Sí, porque, ¿cómo hago yo para que me los pague, pues? Bueno, mira, esto va a ser difícil. ¿Cómo que difícil? No, pues, es que este no vuelve a salir de la cárcel hasta dentro de 30 años, la parte menos, pues. Mire, yo con eso no tengo nadadita que ver, fíjese, Teniente, pero yo quiero mis reales. Bueno, mira, tené calma. Súbete que me suelta, Teniente. Tené cacalles, sí, hombre, usted. Tené calma y regresa mañana. Yo. Pues vamos a ver si el ladrón anda algo de valor, hombre, algo que valga los 50 pesos siquiera. La parte menos, pues. Lo más importante es su, su, es tu colaboración, pues, porque gracias a vos, pues, sabemos que los otros dos criminales están en el pueblo. Pero. La cosa es saber por dónde andan, ¿verdad? No estarían en el patio de tu casa, no, este, Petrona, que diga. No, hermanita. ¿Cómo se parecen las dos? No, calmadito, Teniente, ¿o qué le pasa a usted? Humíquese. Mire, yo le voy a decir una cosa. Allí en el patio de mi casa no había nadie, fíjese. Yo no, yo miré propiamente con los ojos míos y no había nadie. Bueno, entonces es imposible que estén atacando a otras personas en este preciso momento. Mire, dígale a este desgraciado, a este barbuchín que tengo aquí a mi lado, que me dé mis reales, por favor, que no sea riña. Pero, Teniente, Teniente, no sé cómo decirle a esta mujer que yo no tengo reales. Todo lo que teníamos lo anda pastor, pero quién sabe para dónde cogió, ¿ah? Hombre, ¿y qué era lo que tenían, ah? Unos, qué, unos dos mil pesos, tal vez, que le quitamos a una vieja que vive sola, este, en una cumbre de un cerro, como a las dos leguas de aquí, Teniente. Ah, esa es Doña Antolina. La mataron, desgraciado. No, 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 nada que ver, nada que ver. Solo le robamos dos mil, como dos mil pesos, más o menos. Y unas chapitas de oro, pero eso fue todo, Teniente, ¿ah? Bueno, Toribio. Señor. Toribio. Señor. Mete a la Bartolina, este desgraciado, y tenés cuidado con él, ¿oíste? Me encanta, hermano. Pasa, Pasa. Cuéntate, Marta, cuéntate, Marta. Pasa. Se fija, se fija, Don Teniente, yo se fija. Tienen dos mil. Imagínense, ahora tengo que cobrar más yo por los intereses, porque esto no es así nomás. Con cien yo me conformo. Bueno, mira, te lo vamos a dar cuando agarremos al tal pastor, que es el que le dicen a la grande huate, por lo bravo. Pero ahora andate a dormir. ¿Cómo? Que te vayas a dormir y andate a tener cuidado al regreso, ¿oíste? ¿Ah? O dormís aquí, si querés, pues vos mandá, mamá. No, 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 Teniente, yo. Yo me voy para mi casa mejor. A mí no me ha gustado dormir fuera de mi casa. Mire, puede llegar algún cliente retrasado. Usted sabe que yo tengo mi cita. Buenas noches, Teniente. ¿Qué tal, amigos? Bueno, otro de los criminales cogió la calle real de los Ochal, donde queda lo fuerte del comercio, ¿y? Para allá agarraron. Se apartó de los solares donde latían o ladraban los perros y caminaba despacito, pegado a las tablas, sin hacer bullas, y se metió por un boquete precisamente en la casa de Don Cleto. Pongan cuidado, ¿ah? Dio vuelta hasta que encontró otro hoyo por el lado de la cocina y se zampó de gateada, ¿verdad? En lo oscuro. Pero al fondo divisó la lucecita de una veladora y caminó para allá, porque casi siempre los santos están en los dormitorios, los mismos que los reales. Siempre de gateada llegó hasta un roperito y cuando se iba enderezando sintió lo helado de un machete en la nuca y... ¡Encendé la lámpara, Ulaya! ¡Manos arriba, desgraciado! Estoy, 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 estoy manos arriba. No, no, no me mate, señor, no me mate. No, 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 matalo, Cleto, matalo, 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 hombre. No, 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 mira que con los ladrones no es pecado mortal, solo venía el hombre. No, 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 no le haga caso, no le haga caso, señor, no le haga caso, no. A mí no le haga caso que las mujeres son locas. ¿Loca será tu madre, desgraciado? Matalo, Cleto, hacerme caso para que no ande hablando tonterillas. No, no le haga caso, no le haga caso. ¿Ah, sí que creías que todos estábamos dormidos como angelitos, ¿verdad? Mire, señor. Ajá, ajá, sí, ¿verdad? Vos dijiste, a esto me los echo a la bolsa facilito, ¿verdad? Mire, señor. Los mato, les robo y me voy muerto del chiste. No, 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 yo no dije eso, no dije eso, no dije eso. Pero lo pensaste, desgraciado. Yo, yo solo buscaba algo que comer, algo que comer, tengo hambre, eso es todo. Es que me has visto cara de bruto, vos. Mire, señor, mire, señor, yo tengo, tengo hijos, tengo mujeres. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué anda en las bolsas, verdad? A ver, dime. ¡Sácalo todo! No, 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 la otra, la otra. Eso es todo. A ver, enseñá, enseñá. Mire, mire, mire. Acercá la lámpara un lado y ya vení, mujer. Serán de oro. Serán de oro. Pero hacerme caso, hacerme caso, Cleto. No, lo vieras de matar mejor para que no digas nada. No le hagas caso, señor. Mira, yo no soy mata gente como ustedes, desgraciado. Yo lo sé, señor, yo lo sé. Pero vamos a hacer un trato. Déjame las chapitas y los reales y te vas. Mire, señor, a mí me da pena, me da pena. Soy la ronda, es cierto. El alumno soy yo. Y que me roben metiéndome a robar, me da pena, me da pena, pues. Bueno, bueno. Vos te escoges. Vos te escoges. Sí, señor. O te vas o te mato. No, no, no me mate, señor, no me mate. Pero salí de modo que no te mire nadie. Está bien, está bien. Y ve, ve. Y te vas del pueblo sin meterte a otra casa, oíme. No, 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 no. Estamos. Sí, 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 estamos, estamos. Bueno, pues, levantate, a ver. Ay, ay, ay. Entonces. Amigos. Así que la segunda baja de los ladrones, los bandidos, pues, fue peor. Porque al ladrón le robaron. Al ladrón le robaron, le robó a Don Cleto. Tan pronto se fue a Zamparo de Don Cleto, que es el asaltante sin máscara. La cosa es que el pobre criminal salió huyendo del pueblo y agarró las montañas. Mientras el otro, el último, que se llamaba Dimas, pero que le decían cariñosamente, sangre de tigre. ¿Cómo será este bandido? Viendo que la mejor casa del pueblo era la de Toto. Sí, la de Toto. Se metió por el patio el bandido. Despegó una tabla de playbook y entró al salón de belleza. Ve, amigo, qué suerte de hombre. Pero como el teniente había andado por la tarde dando la voz de alarma, nadie en el pueblo estaba dormido. Menos Toto. Que había oído el ruido de la tabla cuando la despegó sangre de tigre, el ladrón. Y cuando el criminal comenzaba a tantear a ver qué encontraba, Toto le pegó el grito en las espaldas que casi lo mata del susto. La bolsa o la vida, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Arriba las manos. ¡Jesús me favorezca! ¡El gran poder de Dios! Aquí tengo el ladrón. Oigan, 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 aquí tengo al ladrón. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no me comprometas. No, 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 no me comprometas o te perforo con esta pistola de duelo, ¿oíste? Te mato porque te mato. Forajido, forajido. ¡Aquí tengo al ladrón! ¡Aquí tengo al ladrón! ¡No se equivoca, amigo! ¡Yo no soy ladrón! ¿Y qué otra cosa vas a hacer, bandido, ah? ¡Aquí está el ladrón! ¡Aquí está, aquí lo tengo! ¡Yo soy violador, no ladrón! ¿Cómo violador, dijiste? ¡Ay, violador! Entonces, pero, entonces, violador, dijiste. ¡Yo soy violador! ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto? ¿Que no ves que la gente va a venir? Van a venir, te van a encontrar. Vení para acá. Quiero que conozcas mi casa, te voy a enseñar mi casa, ¿viste? Para que no digas que no soy hospitalario. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ojalá que no me hayan oído! ¡Pasa, niño! ¡Pasa con confianza! ¡Vamos, vamos, vamos! Te voy a enseñar mi don Victor. Sí, sí, sí. Amigos, al día siguiente amaneció el alboroto en el comando. Al de Toto, también lo capturaron porque a los gritos llegó la gente. Y el que había salido del pueblo, lo agarraron con la lengua de fuera, cerca del terrero. Pero todos estaban contentos, menos Doña Vitalina, que estaba que era una fiera. El Teniente Gallo le dijo... ¿Pero qué le pasa, señora, Doña Vitalina, por favor? ¿Y de qué tengo yo la culpa? Sí, usted. Usted nos dijo. Acuérdese bien, Teniente. Usted nos dijo que enterráramos todo lo que tuviéramos de valor. Ajá, pero ya... Es cierto, es cierto. Entonces usted tiene que pagarme los cuatro chanchos gordos que enterré yo en el centro del patio de mi casa. ¿Ah? Los tiene que pagar. Vaya a ver usted la tufalera. Usted me los tiene que pagar porque yo enterré a mi chancho. Porque usted lo dijo. Y usted no me puede hacer perder ese dinero. Qué barbaridad, señorillo. ¿Y yo por qué, hombre? ¿Por qué usted lo dijo? Ay, Dios mío, esta venerable anciana. No, ¿cómo que venerable? ¿Dónde está la justicia, desgraciado Teniente? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está la justicia? ¡Torillo! ¡Señor! ¡Llévame a este este vieja matachancho! ¿Cómo? ¡No me lo echó a presa, señora! ¡Qué barbaridad! ¡Cuidado, me lo echó a presa, señora! ¡Dios, esto dije! ¡Dios, suélteme, que yo soy una mujer, señorita! Así pasó en el Ojochale esa noche violenta, amigo. Nadie perdió nada. Nadie perdió nada. ¿Eh? Porque hasta la Petrona agarró sus centavitos. El único perjudicado fue Don Cleto, que tuvo que regresar lo que le había robado al ladrón. Para que vean ustedes, pues, que en todas partes se cuecen habas. O habas, como dijo el poeta. Y estudien, mayores. Estudien. Y busquen a Dios. ¡Gracias!